El Gobierno Regional de Apurímac, presidido por el profesor Baltasar Lantarón Núñez, está comprometido con la salud y el bienestar de nuestros pueblos. En ese marco, el sábado 13 de abril dio inicio a la construcción de dos modernas infraestructuras para el puesto de salud de Chilliwa y el puesto de salud de Llancama, en el distrito de Pampachiri. Chilliwa y Llancama son los centros poblados más alejados de Andahuaylas, están sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por ello, por decisión política del mandatario regional, se da inicio a estos importantes proyectos en salud. Los modernos establecimientos de salud estarán completamente implementados. Además, contarán con una ambulancia, cuatrimoto y motolineal para acudir oportunamente ante las emergencias y brindar visitas domiciliarias y seguimiento a gestantes de manera oportuna. Esta importante obra estará al servicio de la población de nuestras zonas altoandinas en un plazo de cuatro meses. Educación es garantía de progreso sostenible. Por ello, el domingo 14 de abril, el gobernador regional de Apurímac, profesor Baltasar Lantarón Núñez, dio inicio a la construcción de la moderna infraestructura para la institución educativa integrada Ernesto Guevara La Serna de la MAI, del distrito de Santa María de Chicmo. Un sueño anhelado por muchos años, hoy se cristaliza gracias a la voluntad política del profesor Baltasar Lantarón Núñez y equipo de gestión. La moderna infraestructura contará con aulas interactivas, laboratorios diversos, centros de cómputo, comedor, cocina, entre otros. Alín, causan a par.